Ante la existencia de la ley especial contra el delito de extorsión aprobada por la Asamblea Legislativa, algunos especialistas en el tema opinan al respecto. Creo que poco aporte, es decir, creo que se ha hecho mucha fiesta con su promulgación. Las extorsiones son el pan de cada día en el centro de San Salvador. Los comerciantes temen a denunciarlas. Aquí está un poco más peligroso también. La gente ya no se acerca, es lo mismo que pasa. Es que allá van molestando las personas y no las dejan a gusto. Yo no me meto con ellos, no se acuerdan con negocios, a veces que no aquí, me piden favores. No les puedo decir que no porque a uno no les hace favores, a veces no tienen ni amigos ni enemigos. Tienen a pedir renta, solo que no se les dio. ¿Y si no se les da los amenazos? Me han amenazado, pero hoy después ya no han dicho nada. Los negocios se ven amenazados y algunos propietarios optan por cerrarlos. Por su parte, el juez Roberto Ortuño aseguró que es necesario que se trabaje en la ley para que motive a las personas a poner las denuncias. Es que la gente sienta que se está haciendo algo, que levantarle el ánimo a la gente para que digan, ah, voy a ir a poner la denuncia porque se mira que el gobierno sí va a hacer algo. Porque está el otro problema, que la gente no quiere denunciar porque andan realmente con la moral ganada, con la moral por el suelo. Entonces no hay denuncias. La ley anti-extorsiones fue aprobada con 70 votos por el Legislativo el pasado 18 de marzo y pretende poner fin a los hechos delictivos de las pandillas. Xiomara Ramírez, TCS Noticias.